Y es todo el debate que surge en torno al anuncio de odontólogos de que están autorizados a atender a emergencias, pero las van a hacer con pago particular, no con cobertura de obra social, porque ¿qué dicen ellos? Que gastan en insumos vinculados a la protección contra el COVID-19, que van a ser abonados por las prepagas 60 o 90 días después. Esto pone en jaque el derecho del afiliado a una prepaga obra social que de todas maneras paga mensualmente la cuota, porque no está dentro del decreto ese de que no te pueden cortar la prestación. Bueno, ¿qué hizo Facundo? Lo fue a ver a Martín Galíndez, un abogado especialista en derecho a la salud. Por ahí lo recordás porque era el abogado del caso Micaela, la nenita esta que fue el disparador de la ley de acceso al aceite de cannabis como medicamento a nivel provincial y también el debate nacional. Bueno, esto decía Martín Galíndez sobre este caso puntual. Se trata de usuarios que tienen derechos y en realidad en esta época de pandemia muchos de los derechos se ven amenazados, restringidos, muchas veces por cuestiones económicas y en este caso especialmente por cuestiones económicas. Pero creo que, mira, en algún momento las aseguradoras de riesgo de trabajo no aceptaban las coberturas. Hoy hay una resolución que establece que los riesgos de trabajo por coronavirus se cubren al personal de salud y yo considero que aquel que necesite atención médica o odontológica y la obra social no le cubra lo que corresponde a la seguridad sanitaria tendrá que hacer un reclamo, un planteo, denunciar en superintendencia de salud e inclusive consultar con su abogado de confianza porque el derecho de la salud hoy está más vigente que nunca y no estamos en un proceso donde la cantidad de números de personas infectadas con coronavirus haya colapsado el sistema de salud. No hay un desfinanciamiento de las obras sociales, de las empresas de medicina prepaga. Entonces hay que hacer por todas las vías posibles que se respete el derecho a la atención y que el acceso no se vea obstruido o limitado a partir de elementos de bioseguridad que cuestan más plata. Bueno, desde mi punto de vista es una responsabilidad de la obra social hacerse cargo de este tema. Bueno, a ver, el odontólogo tiene su punto y con criterio. El usuario de la obra social también dice, che, yo voy a llevar por todos los meses y no puedo ir al odontólogo. En este caso entonces es la obra social la que debe tratar de que esto no recaiga siempre sobre el usuario. Por supuesto, por supuesto, porque es entendible que lo que se le paga al odontólogo hoy incluya toda la protección sanitaria para el odontólogo y para el paciente. Entonces pretender que ese costo no se traslade a la cobertura de salud, esta pretensión que pueden tener algunas empresas de medicina prepaga y obra social, de que no se les traslade a ellos ese costo, implica o que lo pague el odontólogo o que lo pague el paciente que es usuario de la obra social. Entonces la manera más desde el punto de vista de la cobertura es que lo cubra la obra social en la empresa de medicina prepaga o que se lleven algunos acuerdos de cobertura para cada caso en particular, pero no que directamente se laven las manos las instituciones que tienen que brindar cobertura porque justamente esta motáfora de lavarse las manos en este caso es una metáfora negativa.